Hola, bienvenidos a este taller de pijamas. Mi nombre es Adela Rodríguez, soy diseñadora de modas docente con más de 44 años de experiencia. Mi especialidad es patronaje, taller de confección y escalado de toda prenda de vestir. Acompáñame a este maravilloso viaje donde vamos a trabajar pijamas no solamente para ti, sino también podrás tener una idea de negocio. En este taller aprenderás a patronar, cortar y confeccionar pijamas para hombre y mujer con un método propio y profesional. Aprenderás a tomar medidas, a conocer una tabla de tallas, a interpretar los símbolos y la información que debe llevar un patrón, a patronar pantalón, camisa, camiseta y mangas básicas para luego interpretar y hacer diferentes diseños. También aprenderás diferentes métodos de corte. Vas a seguir una ruta operacional en la confección donde está el paso a paso para obtener una prenda de óptima calidad. Pensamos en tu proceso de aprendizaje. Por esto, hemos elaborado un e-book donde encontrarás tabla de tallas, símbolos, información que deben llevar los patrones. También podrás descargar las reglas de patronaje que son indispensables para este proceso. No dejes pasar esta oportunidad. En este taller, no solo aprenderás a elaborar tus propios diseños, sino que tendrás una excelente idea de negocio. ¡Inscríbete! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.